www.proyectosolidero.com Proyectosolidero.com Rumen una canción chingona de La Matancera Para que vean que los de Tepito Si sabemos bailar Va mi compadre Torero Vaya compadre Torero Mi compadre Ya presente El Torero Rubens Internacional El Disco Specky Dice Sabroso Sabroso Que bonito Que bonito dibujo de la chaga Y dice así El valor más grande de un solidero Es la humildad Por eso Ramón Rojo De la máxima autoridad Los fieles seguidores de San Felipe de Progreso Estos son los tesoros de la música Con la sonora matancera Ahí Esta es la compadre Torero Todo listo, todo preparado jóvenes Para César El que viene directamente del Club Sperpi Y dice La combinación perfecta Disco Móvil y ilusión De José Luis Romero Y Naciones Vargas Iniciamos con la monójula ¡Olé! ya llegó su vida imperial de Don Pedro Ciudad Nezah Changa Changa para proyección estrella Ciudad Nezah para el oso mix Sota sicario barrio de la colonia estado Estado de México valor valorización la mafia barrio de la meseta 14 de septiembre 24 de septiembre nos vemos en la meseta con la mafia sonido la changa el queso y el limón la changa el zapiano changa 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 ya llegué el ángel chinesa manupita la cigarrita y radioboz el queso estos son los tesoros de la música con la sonora matancera changa con esos parquesos al limón y al chobas silver kiko la banda del barrio de la meseta con el chino el yerno del ángel estos son los tesoros de la música con la sonora matancera para el negro ese porra johnny johnny mix el pechugas siempre con la chachachanga 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 sabrosos 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 estos son los tesoros de la música con la sonora matancera esta es la compansa del torero con el mar mi amigo mi hijado con el corinpo de chambelé y a las glorias de los pies esta es la compansa del torero como ves el torero que hizo gloria y a la gloria se nos fue y dice sabrosos olé 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 apenas estamos calentando pizajones si dan esa su 51 aniversario olé 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 changa olé changa olé changa olé para Jovanna Juliet Risa David presentes si danese con el Ramón Rojo chachachanga para los chicos y chicas del Bancho en Cuauhtepec El valor más grande de un solidario El humildad Subido la changa Subido la changa Es la humildad Por eso Rambor Ofer es la máxima autoridad Los seguidores son felices del progreso Subido la changa La Chanka Cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha Hay que bonitos fondos musicales Como me acuerdo el Salón FBI Como me acuerdo O como me acuerdo de la señora Carmelita del FBI En paz descanse Donde quiera que se encuentre la señora Carmelita Siempre la recordará Ramón Rojo Sonido Chang, 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 changa Siempre recordaremos a la amiguita Carmelita Del Salón FBI Bueno pues tenemos unos 15 años 15 aniversario Que va a ser todo gratis el próximo 24 de mayo 2014 Allá en Jardines de Morelos, Playa de Tejuana Sección Playas con la participación de Pancho de Tepito, mi nieto Sensación Candé Este Reroma 97 Y por supuesto Ramón Rojo 24 de mayo nos vemos en Jardines de Morelos 15 años de Jacqueline Vamos a bailar jóvenes Tenemos un tema, que bonito tema hemos escogido, ritmo de salsa Para todos los salsómanos que hoy nos acompañan En Ciudad de Nexahualcóyotl Algo del nuevo de Ramón Rojo La changa para Angelito Campos Chéquenme este tema, como me gusta este tema El tema nos dice, ritmo de salsa ¿Quién te raspó? ¿Quién te raspó? ¿Quién te raspó? Qué bonita salsa con la... Changa Vamos a bailar jóvenes ¿Quién te raspó? Al ritmo de... Al ritmo de Ramón Rojo Sonido de... La... 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 Changa ¿Quién te raspó? Vamos a bailar Vamos a bailar Y dice... Y dice... No quiero pleito También es lo bueno Sufrimiento y llanto ¡Wow! ¡Ahí! Me vieron Más sonidos socaleños de DJ Cariño Ruiz Y ahora me están abusando Y relax 104.5 de... Yo no pierde la puta ¿Qué pasa con él? Y no me desespero ¿Qué onda con los sonidos? Relax Pero te pido El Internacional Y este rasgo que te pinte Sonido de Macondo representando A toda la gente de Clagua ¿Cómo se llama? Y este rasgo que te pinte ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Sabrosos! ¡Sabrosos! Y este rasgo que te pinte Y este rasgo que te rascó ¡Ay! ¡Qué lío, qué lío! ¡Paso, linda caballero antiguiano! ¡Pero venga a ver! ¡Ay, no me desespero! 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 Para el negro Y ese posa Se ve con Ramón Ojalá Ahí Para Solilo Ramírez Ya presente en Nézaco ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Qué bonitos de lujos de la changa! Y de Pacho El terremoto de Chalco El condón de la Argentina El Pacho y la changa Tocha la vida de Pacho y el borracho Siempre Pacho y la Y sonorámico Para Comandante Gaby Y Violeta La mosquita de Betty Booth ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ahí! ¿Quién te raspo? Algo de nuevo con la... ¡Sabroso! ¡Sabroso! Para Solilo Negro Internacional de esta palabra Y sonidos los compadres Hermita Zaragoza ¡Sabroso! ¡Cobaragosa! ¡Ay, me mando! ¡Sabroso! 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 ¿Cómo se llama? Palpetuzo y el Malín Alí Y toda su publicidad Solo para los tacos el Chato Qué rico está el Chato Si no conocen tacos el Chato No conocen mesa Chagazo para poca leche Ahí, ya llegó el ratón Estamos ya Epífena TV Canal 158 Cablevisión En este 51 aniversario De Ciudad de Exahualcóyotl Si te raspo Ajá Se comete en el solar Pero no me de enredar Si te raspo Que te pintas y te raspo Como dice Cuando fue mí Tuve miedo de mirarte Cuando te miré Tuve miedo de hablarte Cuando hablé Tuve miedo de besarte Cuando te besé Tuve miedo de quererte ¿Y sabes qué? Ahora no te quiero Ahora te amo No puedo vivir sin ti No puedo vivir sin ti Y las grabaciones Número uno de todo el mundo Discos Funky Allá en Tepito Allá en Tepito No quiero Salón colonial Que te pintas y te raspo Se va Se ve ese grito De ti se olvidó Que te pintas y te raspo Y desde el barrio Mira me jugó ¿Cómo se llama? Que te pintas y te raspo No te sumes conmigo Que te pintas y te raspo Sonido Aguanila Aguanila Se va Ahí Oye Ramón Con este tema Si te volaste la va Que bonito tema Ven mi negra Vamos a arrollar Un abrazo Ajá Esta música cubana Solo para Ema Y Miguel Miguel Ángel Oigan loco Rumba bella Hasta la Colonia Esperanza Ya nos dejaron Ya nos dejaron las tortillas La conga de Belén Vaya Chucho Bailando con mi mujer La pelusa Que bonita se ve la pelusa Dice Dice Para Cat y Rosita Iván Beto Rosy Colas Changa, changa, changa 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 Para amigos ratón Y su señora esposa esta noche Saludando a Fernando Casanovia A San Los Ángeles, California Para mis hermanos El Pipis El Pico de Parte El Borracho Familia Ese piano Qué bonito piano Qué bonito piano Changa Changa Se abraza ¡Ahí! ¡Cómo me gusta el piano! ¡Cómo me gusta el piano! ¡Ah! Sigue el piano, sigue el piano Sí, Ramón Bailemos Anita, bailamos Porque está bailando en la pelusa con Chucho Sí, Ramón Bailemos ¡Sabroso! ¡Sabroso! Marayomana Julieta El Davis Kenny Están de Ramón Rogolá Suave, 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 suave Marpico Cibonero, el Melody Azul, Club Buenos Aires, un recente de César. Desde San Felipe del Progreso, Estado de México, sonideros del barrio, la Dinastía Ramírez, una banda rifada, la realización número uno, Warriors, Ballester. Ese piano, para Marco y Carritos. ¡Sabroso! ¡Sabroso! ¡Ahí! ¡Sí, Ramón! ¡Bailemos! ¡Pérate! ¡Ahí está la pelusa bailando con Chucho! ¡24 de septiembre! ¡Nos vemos en la Meche! ¡La mafia con sonido de la... ¡24 de septiembre! ¡Nos vemos en la Merced! ¡Ese piano! ¡Ese piano! Para Kiko y Collobas, su carnal de Marquitos, la banda de la Meche. ¡Paramelo de Azul! Solo para Melo Y aparte de Chupaciel Pajarito Mal Junior de la Metro Con la Chacanga Ven mi negra Se va Está agresando Más sonido Alucinación caribeña Ven, ven, ven Moralidad Más con el pie Ahí Son claves de oro Ya llegó La leyenda Ramón Rojo Villa México Distrito Federal Chacanga Para la Comandante Con reflejador Para la Organización Compadres de San Juan de Aragón Para Club Miami Y para Leslie Las Chicas 69 Moderno O te quedas arriba O te quedas abajo Vuelves de antemano Jóvenes Vamos a bailar Algo de cumbia Con mi compadre Andelanderos Y la presencia No demanda menos Que Corimbo Chambelé Vamos a bailar Vamos a bailar Que bonita cumbia Producciones Alexander Presente ¿Cómo me gusta la acordeón? ¿Cómo me gusta la acordeón? Nora La Chanda Con Salvazo Para Kiko Copete Sin Richard Albozo Familia Con Pansy Tomas Marcos Hermanos De Sabores En la Meche Sabras Vaya compadre Andelanderos Venga 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 Changa Changa Salón para Beca Que su esposo Eri Parquesas Parquesas Ajá Para su clave de oro Y sonido de estrellas Ya regreso Celito A la dieta De carnaval A tomarse Sus traguitos Aunque lo No vuelva A enterrar Solo para mi compadrito El Tino Después sin relaxo De no verlo En el 100% La Changa Y disco Y disco Y disco Y disco Imperial de Zidaneza Sonido Ángeles 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 La 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 Unión Chingona La Unión Chingona Marco Valléser Con la Changa Esta noche para Toto y el Cerebro Y la racona punto com Mañana jueves Ramón Rojo transmitiendo En el programa de Changuerías De 3 a 5 de la tarde En la racona punto com Con Ramón Rojo La Changa Melodia full Melodia azul El dios perví El tío Spermig Que ya le van a aplicar el vito al tío Spermig Para la galletita y la... Para los candadones Las escuelas de las palmas go Changa 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 El balón más grande Un solidero es la humanidad Por eso Ramón Rojo eres la máxima autoridad Tus seguidores de San Felipe de Progreso Los Juarios La realización número uno La dinastía Ravírez La dinastía Ravírez Marco Carlos Valléser Un número más y ya viene el sonido Almanay Sobrepasando los límites del espectáculo Sonido La Changa En el barrio de Tepito En el barrio de Tepito Tú siempre me robaste el corazón Me diste lo mejor que hay en tu ser Una hora más y ya viene la presencia del amigo sonido Almanay Que mejor es el tema que me dice Rima de Salsa Que nos está pasando cada día Siento que te alejas más de mí Ya ni me pelas Rima de Salsa a la manera de Ramón Rojo sonido Changa 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 Vamos a bailar Que nos está pasando La Salsa A través de Sonido La Changa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Para el Superteco? ¿Colonia La Perla? ¿Familia Chi? ¿Familia Chi? ¿Familia Chi? Para mí Mi amigo Gerardo Echebería Perla Antigua ¿Familia Chi? y sonido diplomático de los hermanos Díaz para la máquina destructora Siboney del amigo Magui y Rubens Internacional próximo nueve de ano seis de mayo martes también va a ser como dices amigo Ramón tu hermano el pajarito Mario Moreno su amiga Leti de Santa Cruz me llegó algo ya saco un chagazo chan 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 como dices para Manuel de Tabórico y Alancito que es un fanático del cotidela chan 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 changa ni la envidia de la gente chan 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 changa Chachanga 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 Chuchito Esas noches Invitado de honor de Ramón Rojo Changa Changa Ya se va mi comandita Licenciada Araceli Vibra TV Canal 158 Vibra TV Ajá Los aretes de la luna Presente a los mejores tus seguidores Organización Warriors Hoy con nuestro padrino Para Magister Rocker Montalvo Puros cuates A estos ricositos Salsa con Chachanga Chachanga Ni la humildad de la gente Sonido de nueva dimensión Sonido de nueva dimensión Solo para Charly Gil Wow Desde San Felipe de Progreso México Apoyando a Ramón Rojo su ídola Chachachanga Chachanga 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 Ya se va el comandita El ratón Y sus señores Os Wow Están organizando con Chachachanga Chachanga Nos vemos allá en la noche Nos vemos allá en la noche Malbocaleche y sus hijas Nadia Melani Machagazo Changa Chachanga Chachanga Se va Se va Se va Se va Se va Se va Se, se va Se va